Mejor me puse un gorro para no mostrarle el cabello Miren viejos, tip Tip que ustedes deberían saber antes de pintar Saben que yo estoy pintando esta pared, ya llevo como 7 videos haciendo esto Y ustedes van a comenzar Miren, antes de comenzar a pintar Los que van a pintar en su trabajo, que se yo, la casa de su mamá En este caso yo estoy pintando la casa de mi mamá, si la estoy pintando Poner algo en el suelo, por favor Miren, para que no se manche el suelo, por favor Y bueno, solamente les quería decir esto, ya estoy comenzando Después de 20 videos, ahora sí voy a comenzar por primera vez Voy a quitar el gorro ahorita, porque no creo que se manche Y voy a darle con esta pared aquí, después por aquí Después por aquí, bueno ya se lo dije como en 8 videos anteriores Pero eso, eso, estamos hablando Chau, chau, chau